La relociente pista de baile, los bellos ponis de fiesta, la banda elegante, relociente, bello, elegante, no, 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 no quiero bailar Estoy dentro de la gran gala, estoy dentro de la gran gala, estoy dentro de la gran gala Es todo lo que soñé, es todo lo que soñé, es todo lo que soñé, yuppie Estoy dentro de la gran gala Es todo lo que soñé